que parceros bienvenidos a esta apertura del día de hoy nos encontramos abriendo la elite trainer box de battle style la segunda en el canal ya abrimos la primera que es la azul y esta vez le toca esta que es la roja por aquí les voy a dejar el link para que lo vean y nada empecemos para que no se haga más largo vamos allá vamos a ver si en este librito viene lo mismo que el anterior libro que ya les mostré lo voy a mirar por así rapidito a ver si si trae lo mismo si efectivamente trae lo mismo así que les pondré el vídeo que les puse en el anterior vídeo y esto también así que ya saben esto ya lo vieron así que vamos a quitarlo para que no se haga largo el vídeo y vamos allá como ya saben la elite trainer box siempre traen este plastiquito con ese cartón el manual de reglas siempre viene igual pero esta vez con los ursifus trae el paquete de energías que ya tengo como mil estos separadores que están bien bacanos igual que el otro pero en rojo vamos a dejarlo por aquí las fundas que también están muy bonitas es igual que las azules pero están bonitas vamos a dejarlos por acá esta me venía con doble dados no sé por qué qué bien bueno mejor para mí tiene con un contador de año y dos paquetes de dados muy bien y 8 sobres me gustaría guardarme un sobrecito así que lo vamos a hacer vamos a guardarnos a ver esto y mire 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 que este esto parece que viniera como resellado entonces si les ha pasado a alguien que ha abierto pero mira todos los sobres vienen igual así que esta vez no voy a guardar voy a abrirlos todos porque quiero ver si si vienen resellados o no así que tenemos polio en un cifu un cifu cifu tiranitar en polio y tiranita vamos a empezar con este tiranitar que como ven mire lo que les digo parece que viene a resellado que se abrió muy fácil que revisarlo bien uno nunca sabe lo que se abrió súper simple mire sin ningún problema hay que ver cuidito pero no voy a romper para confundirme 1,2,3,4 ah que raro esos sobres energía tipo agua carlock carcol perdón dolcred picnic picnic monkey galarian slowpoke ese se ve bonito fomantis remorite cubon como river hollow tenemos esta camping gear está muy bacana y como rara tenemos un mister rime así que vamos vamos a ir apartando y enfundando a ver vamos a utilizar estas azules que son las de la élite anterior vamos a enfundar ahí esta vamos con un cifu no sé tengo mala sensación de estos sobres no sé por qué estos sobres se abren súper simples y me da como mala espina 1,2,3,4 vamos a ver energía tipo agua bruce bruce carbine carbine software cubon friggis blip rolicoli chimecho como river hollow tenemos remorite y como una rara tenemos tapu bulu bueno una holográfica pero no sé no sé tengo mala sensación sabe que en el mundo siempre hay gente tramposa uno no sabe si los vendedores de estos le están engañando a uno pero bueno vamos a vamos a pensar que lo hacen bien y que no nos engañen vamos con un tiranita es que estos sobres se abren súper simples nada más la sensación en 1,2,3,4 porque se abren muy rápido pero bueno energía tipo eléctrica bruno mustar morpeco fomantis remorite cubon pacniar hundur como river hollow tenemos un onis que está muy bacano y como rara tenemos un flalín vamos tres sobres nada de nada vamos allá vamos con un tiranita que miren ustedes la abre simple 1,2,3,4 a ver energía brusheen bufalan level ball frijin frijin spurt blipop selicobra hundur de nuevo como river hollow tenemos un mawai y como rara tenemos un drampa sospechoso sospechoso nos separando acá nos quedan cuatro sobres si no se bueno vamos a ver codiguito 1,2,3,4 esto pinta mal mal, 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 mal energía pinig fan este es el abanico este es el abanico perdón dotclet minfo jumper lamiao corpitch scatterbook liquid y como rara un colosal holográficas no mas no se no se no se igual el el encintado el encintado el precintado de la caja estaba bien pero no se puede ser es que miren no se vamos a ver que sale si no nos quedamos con la tienda 1,2,3,4 y le mostramos este video para que vean que es real energía bruno sidra carcol galarian es lo poke jumper murk rock salandai belsprout este son los hermanos y como rara un victimib bueno esto ya en ese sobre nos vino este victimib asi que puede que no haya que el no este osea no este resellado puede ser pero tambien puede ser que te pongan ese victimib y el resto no te pongan nada como para que estes contento y ya y no te quejes pero pues vamos a ver sigamos nomas codigo 1,2,3,4 1,2,3,4 energía tipo planta tower gurdur duran spur jinx vilpuk panic pacniar siempre me dificulta el monkey fomantis y como rara miren tapuoco bimax muy bonito asi que esto prácticamente hace que que ya no pensemos que la caja viene resellada que ya nos salio un bimax un bimax y una holografica osea varias holograficas asi que quiere decir que estos solamente venian mal sellados de fabrica puede ser y como ultimo tenemos este empolium vamos a ver por ahora nos salio un bimax y una bimax asi que no esta tan mal 1,2,3,4 claro me hubieran gustado otros tipos de pokemones pero bueno energía peaceheart uh esta me gusta single stream energy esa me sirve para el mazo que estoy armando camping gear mr.my bellsprout onis spiro sislypede como river hollow tenemos este minshaho y como rara un ice slash bueno eso seria todo con esta apertura vamos a mostrar que nos salio asi que vamos alla separe a ver 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 aqui captas tim tam a ver listo esto sería como River Hollow tenemos el Fomantis, los hermanos, Liquid, Onis, Remorite, Camping Year, Mishaho, Mawai, como raras por así decirlo holográficas colosal que casi no se aprecia el Tapu Ulu se llama y ha salido en holográfico también como rara Victini B y Tapu Coco Vimas eso sería así que nada estén pendientes vamos a seguir trayendo aperturas aunque está bastante difícil conseguir por el tema de la cuarentena pandemia todo eso ya casi no hay productos pero bueno yo tengo algo guardado así que vamos a seguir dándole muchas gracias nos vemos